Hace tiempo hice una encuesta, sí, otra más, en la que le pregunté a todo mi público si querían una retrocrítica o no. ¿Acerca de qué? Pues de dos animes, El Camino hacia el Poder o Death Note. Y bueno, a estas alturas ya sabemos quién ganó. ¿Qué es Death Note? Esta entrañable serie que al día de hoy sigue dando de qué hablar. Aunque en mi crítica a su live action omití su hipnosis, creo que lo justo sería mencionarla por si acaso. La Iyagami es un brillante estudiante japonés aburrido y asqueado por la inmundicia de crímenes que cubre el mundo. Su vida cambiará por completo cuando se tope con una Death Note. Un cuaderno que puede hacer que una persona muera tan solo escribiendo su nombre y visualizando su rostro. Seré puntual con este aspecto. El rumbo de la historia es perfecto. El anime inicia con suspenso. Su nudo está compuesto por más suspenso y el final simplemente sorprendente. Algo fuera de lo común. El desarrollo de la historia es muy pero muy soberbio. Pues este se compone por estrategias perfectas que Light y L hicieron para atraparse mutuamente. Y básicamente es lo que más se repite. Y su esencia pura es cuando ocurre algo inesperado. Al menos para nosotros como espectadores. Como lo fue la inclusión de más Kiras o los aciertos de L en determinados momentos. Y para sorpresa de Light. El desarrollo de personajes es ambivalente. Hay personajes que si tienen claro su estilo y otros que luchan por uno. Como Misa o Matsuda. Quienes sinceramente podían haber sido desechados de la historia. Y reemplazados por personajes secundarios o eventos aleatorios. Pero quizá los personajes más destacables sean Light, Ryuk, L, Mikami y el padre de Light. En más de una ocasión nos hacen dudar sobre nuestra moralidad. Con cada acción que hacen gracias a sus motivaciones. Que al día de hoy siguen siendo objeto de debate. Si sumamos la buena musicalización, los openings y endings fantásticos. Y la buena mezcla de colores opacos y vivos. Nuestra experiencia es perfecta. Pero enfatizaré más el aspecto filosófico. Primero para que Youtube sepa que estoy aportando algo a las críticas de Death Note. Y segundo porque amo la filosofía. Ulala señor Francesi como no. El aspecto filosófico que se toca en Death Note es la ética. Específicamente la exacta definición de justicia. Light cree que es justo acabar con los asesinos para crear un mundo mejor. Pero L cree que esto no lo hace mejor persona. Y aun si es por una buena causa, sigue siendo un crimen. Y más factores se suman a esta lucha como la pérdida del rumbo de Light. Los métodos, por así decirlo, corruptos que le aplica para sus teorías. El cambio de ideologías, etc. Estos aspectos son el motor de la historia de Death Note. Nos hacen debatir sobre lo que es correcto y lo que no. Incluso sabiendo la respuesta obvia. Es algo que al día de hoy se recuerda de Death Note con mucho cariño. Y es algo que pocos animes pudieron replicar. Otro aspecto positivo es el uso de la lógica en cada jugada de Light o L. Se nota el esfuerzo del mangaka por hacer que cada detalle así sea el más minúsculo cuente. Para que ambos personajes busquen atraparse. Le daré algo de crédito por el ambiente. El cual nos trae recuerdos de una sociedad donde internet aún se estaba consolidando. Y los celulares de tapita eran la moda del momento. Eso sí, mis respetos para el doblaje. Cada actor se adueñó de su respectivo personaje. Y pudieron demostrar sus dotes actorales. Especialmente aquellas voces que ya no están con nosotros. Death Note nos hará recordar que a veces la hora final no es justa. Pero por lo menos estos actores se inmortalizaron con este anime. Esta parte no es tan larga como esperaba. El anime falla en un aspecto crucial para historias como esta. La animación. Por momentos se ven personajes poco expresivos. Y por momentos vemos dibujos hechos en Paint. Desafortunadamente esto ocurre en muchos episodios del anime. Un aspecto que, desde mi punto de vista, es algo que afecta a la historia. Pues fue la muerte de L. No es que me caiga bien o me gusten los finales felices. Pero la muerte de L la vi muy forzada y poco empeñada. Prácticamente Light acorraló a Ren para que lo haga. Y nada más. La muerte de L acabó con gran parte de la magia de la historia. Pues sin L se nos presentan Nier y Melo. Personajes que son poco carismáticos o agradables en comparación a L. Especialmente Melo. Aunque Nier tiene sus momentos. Pero lo cierto es que su lucha con Light es poco atractiva. Y menos lograda que la de Light con L. Supongo que porque el anime tuvo que apresurar el final. Ya que tengo entendido que el manga tiene marcadas diferencias. Ocurrió este pequeño aspecto que solamente yo he visto. O que simplemente yo estoy sacando a flote ahora. Pero le daré créditos por su jugada final. La que en su momento a más de uno sorprendió. Y fue la jugada que acabó con la vida de Light. Otro aspecto que considero negativo. Es el poco aprovechamiento de los Shinigamis. Siento que pudieron ser mejor desarrollados. Si se ahondaba un poco más en su historia o su personalidad. Especialmente la de Ryuk. Ya que a pesar de tener una motivación algo justificable. Su comportamiento de historia es opacada por las de su versión de Light Action. Quien en serio dejó en claro que no es ni será un aliado de Light. Y que con pocas palabras y sutilezas del guión. Nos dejó entrever algo de su pasado. Al grito. En síntesis. Death Note supo hacerse de un lugar en Latinoamérica. Por su historia. Su elemento filosófico. Y el carisma de algunos personajes. Tiene fallas. Como todo gran anime. Pero por lo menos. Estas afectan al anime. Solo en sus últimos momentos. Mas no en gran medida como esperaba. Lo que lo hace acreedor de una nota de 7. El doblaje es perfecto. La animación tiene sus fallas. Y la esencia del anime se pierde en los últimos capítulos. Pero es un afecto al final como esperaba. Ni mucho menos le resta créditos a la elaboración de la historia. Death Note es un anime que es poco probable. Que vayas a olvidar luego de verlo. Listo chicos. Eso fue todo por esta ocasión. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este anime. Si es que me equivoqué en algo. O si opinan lo mismo. Los leeré con gusto. También aprovecho en avisarles. Que hice un video sobre el one shoot de Death Note. Lo encontrarán en la descripción. O en las etiquetas que siempre aparecen en cada video. Ya saben. Esas que están en la parte superior derecha. Ahora amigos. Es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video. Compartirlo. Ni mucho menos. Olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí. Por favor. No olviden activar la campana de notificación. Para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales. Que dejaré en la descripción. Facebook, Twitter e Instagram. Son las redes predilectas. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!